¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien Te gusta escuchar, te espero que seas bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tu gente pregunta ¿Cuándo volverás? ¿Te acuerdas de aquel potrillo español? Que bueno es para el baile, salió un caballón Como extraño el rancho y el olor a hierba Dormir en el campo bajo las estrellas Los días son de caminar, entre las veredas Con mis armas largas, mirando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no nacengo por viejo Tengo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres de los llanos Esa lucita de la buena pared ¡Luz Gómez! Los días son de caminar, entre las veredas Con mis armas largas, mirando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres de los llanos 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 ¡Suscríbete al canal!